¿Qué es la nube de Batabanó? La neblina. El 100% es lo más relativo, más el punto de rocío y la temperatura ambiente acercándose. Igualándose al punto de rocío, se condensa más fácil la partícula y se forma este tipo de neblina densa. ¿Y qué pasó? Durante el transcurso del día, el mismo viento del anticiclón que se cree en el Golfo de Batabanó lo arrastra. Por el viento en horas de la noche llegó al territorio y invadió el territorio. Y es decir, sobre todo la parte norte y la parte este del territorio pinero. Por eso es que se llama neblina de abección. Es decir, llegó al territorio en horas de la noche. Y lo que está ocurriendo ahora, esto normal, lo normal que debe ocurrir cuando se acerca un frente frío en la neblina que tuvimos anoche, en la madrugada. Sobre todo, se acerca el frente frío, alto contenido de humedad en la atmósfera baja porque el día anterior estuvo soplando el viento de componente sur cargado de humedad, de temperatura, de calor. Y esto favorece que se forme esta partícula en las nubes bajas, sobre todo en la neblina. Es dañina, sobre todo para la agricultura, para la floración. Hasta amanecer mojada, cuando sale el sol durante el día, le da la reacción solar y puede quemar las partículas, las hojas de la flor y también las hojas de la planta. Y provoca que mucho se confunde con otro tipo de, como el moho azul, como el tizón tardío del tomate. Pero en realidad es quemado por la neblina con los rayos del sol. Y lo que hay que, la medida a tomar es regar de agua en horas tempranas a las plantas. Y también esta agua, como es un agua, como estamos rígados de mar y la evaporación espontánea, ocurre a menor temperatura, está cargada de agua de sal. Y esto también hace que le hace daño a las plantas. Por eso hay que regar siempre, la medida que se toma es regar en horas tempranas a las plantaciones cuando tenemos neblina. Ya para mañana estaban pronosticando de nuevo una madrugada con neblina. Así que hay que tomar medidas los productores, tienen que tomar medidas.